Todos tenían armas, bombas de vidrio. Y cuando yo me iba a cruzar la calle, uno me agarró de la mano. Se bajó la capucha y todos salieron, todos los que estaban ahí platicando con él se metieron en la caseta. Y después a mí me metieron ahí y me dijo él, esto le pasa a los sapos. Y me rayó toda la mano con una jeringa, que tenía un líquido que al principio me estaba quemando, la mano. Y después me preguntó, ¿conocer a Lester alemán? Y yo le dije, no, ni aunque lo conociera te diría yo. Y después me metió dos patadas, una aquí en el mundo derecho y una en el mundo izquierdo. Después me preguntó, me dijo, ya conocemos tu casa, todos los días patrullamos por donde vivo. Y me dijo, conocemos donde trabaja tu hermana. Y hasta me dieron la dirección de donde trabaja. Y con puertas, donde iba a trabajar. Y ya van varias veces que me van deteniendo. ¿En ocasiones anteriores qué te decían? Que le enseñaron la mochila, que porque andaba con gorra azul y blanco. Yo le decía que la gorra no tenía que ver con nada de eso, porque la gorra sí es NBA. Mira, yo me siento con el derecho de decirle a nuestros padres de familia, de que hablen con sus hijos, que también están haciendo ellos, están haciendo lo mismo con los, igualito a los que hicieron con mi hijo. Y no nos damos cuenta. Pues gracias a Dios, yo tengo buena comunicación con él y él me ha comentado eso. Porque yo siempre le he dicho, dígame, lo mire, lo mire, todo lo que pasa en el colegio. Ya que sabemos que muchos maestros también están siendo violentados del hecho a que tiene que estar a favor de este gobierno. Porque no debe ser así. Entonces yo le he dicho, dígame todo lo que pasa. Es por eso se animó a hablar, a decirme. Y yo quiero decirle a muchos padres de familia, de que hablen con sus hijos, que digan lo que está pasando.